Música Tras su viaje a Cusco y Cajamarca, el vicepresidente de la obra a nivel internacional llegó a la ciudad de la amistad, Tutillo. Ahí cientos de hermanos le recibieron alegres al compás del baile de caballos de paso. Recibido por un centenar de hermanos de la obra en Trujillo, el pastor José Soto estuvo acompañado además en este viaje del supervisor nacional de la obra, reverendo Luis Mesa Bocanegra, quienes mostraron su alegría y satisfacción por el trabajo misionero realizado en esta semana. Estoy muy contento de estar por acá una vez más, en esta bella ciudad de Trujillo y con la expectativa de la bendición de Dios que nos espera. La salvación de las almas sobre todo, que es nuestro empeño, es por lo cual Dios nos ha llamado el predicar el evangelio y atraer las almas a Cristo. Y también gozarnos aquí con la comunión de todo el pueblo de Dios. Bueno, estamos muy contentos de tener al siervo de Dios que es el vicepresidente de la obra del Movimiento Misionero Mundial y que nos estar acompañando en diferentes ciudades del país, desde el Cusco, hemos estado en Cajamarca y hoy estaremos y mañana aquí en Trujillo. Muy alegres los pastores se prepararon para el servicio inaugural de la campaña que se dio a conocer este fin de semana en las instalaciones del Coliseo Gran Chimú de la ciudad.